He recibido un mensaje del cielo que dice así Que hubo reunión de cantores, fue reunión de los mejores Y todos dieron su opinión, en una tarde sencilla El día de Santa Cecilia, hicieron la conclusión Cuando habló Benny Morey, todo el mundo lo escuchaba Sin dogaray comentaba, el negro tiene razón Y cuando habló Matamoros, que técnico de emoción Dijo, hace falta que el tronclor, nunca pierda su dulzura Y aunque la vida sea dura, hablemos de lo mejor Y aunque la vida sea dura, criollos, hablemos de lo mejor Reunión de cantores en el cielo, para hablar de lo malo y de lo bueno Reunión de cantores en el cielo, para hablar de lo malo y de lo bueno Reunión de cantores en el cielo, para hablar de lo malo y de lo bueno Si en el cielo hay un padre sincero, en el cielo yo me quedo Reunión de cantores en el cielo, para hablar de lo malo y de lo bueno De desgracia no hay que hablar, hay que hablar de la felicidad, compañero Reunión de cantores en el cielo, para hablar de lo malo y de lo bueno Que linda fue la reunión, pusieron su corazón Reunión de cantores en el cielo, para hablar de lo malo y de lo bueno Ellos señor hablaron mucha verdad, siempre con honestidad Yacumá, tú que estás en el cielo mi negro Espérame que yo voy para allá, aunque sea de clavero Ahí Esos grandes que murieron, hoy tienen toda la gloria Sembrando una bella historia, de artista de una gran talla Fueron ganando batalla, para el bien de los cubanos Yo te lo digo mi hermano, escucha como digo yo Mi chango y su comisión, échale la bendición Mi chango y su comisión, échale la bendición Mi chango y su comisión, échale la bendición Ay, yo quiero pedírtelo ahora, con despada vencedora Mi chango y su comisión, échale la bendición Échale, échale, échale la bendición Hay flores blancas para pedir la paz, échale la bendición Ay, 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 ay De corazón, échale la bendición Y a don Ismael Rivera que Dios lo recoge en su ser Ayúdale, que pa' hey Yo traigo pa' ti una tona manteca y corojo Yo traigo pa' ti una tona manteca y corojo Si te pones a infectar, a meterte en la manigua Igual que una virigua metida entre los matojos Llévate una lata china de manteca y te corojo Y hoy yo te la voy a instar Donde quieras, donde tú quieras mamá Por el cuerpo entero china Si es que la piel se te seca No te pongas a infectar Con un remedio casero De tus días caridas Oye y usa manteca y corojo Que es una barbaridad Yo te la voy a instar Donde quieras Como tú quieras Donde quieras china Por el cuerpo entero Por eso es que los rumberos la usan para tocar Se la untan bien al cuero y la mano se desliza Con la manteca y corojo Con la manteca y corojo La piel no se desliza Yo te la voy a instar Donde quieras Como tú quieras La manteca y corojo Por el cuerpo entero mamá La manteca y corojo reúne los elementos De cualquier producto caro De un caro establecimiento Échatelo en la cintura Pa' aflojar tu movimiento Y yo te la voy a instar La manteca y corojo reúne los elementos Donde quieras Por el cuerpo entero china Por el cuerpo entero viva La manteca y corojo reúne los elementos ¡Ana! ¡Ana! ¡Saca la araña a tu padre! ¡Ona! ¡Una, una! ¡Una, una! La manteca, la manteca, la manteca, la manteca La manteca, la manteca La manteca, la manteca, la manteca No cometas un suicidio Yo la vendo al por mayor Y la vendo a domicilio Mi manteca es un delirio Que es el producto mejor ¡Ada! ¡Ada! Yo quiero que me lleven a buena vista Ay, a buena vista Yo quiero que me lleven a buena vista Ay, a buena vista Yo quiero que me lleven a buena vista Ay, a buena vista Yo quiero que me lleven a Buena Vista, ay, a Buena Vista Yo quiero que tú me lleves al barrio de Buena Vista Yo quiero que tú me lleves al barrio de Buena Vista A mirar el social club junto a todos sus artistas, por eso Yo quiero que me lleven a Buena Vista, ay, a Buena Vista Yo quiero que me lleven a Buena Vista, ay, a Buena Vista El barrio de Buena Vista ya tiene fama mundial El barrio de Buena Vista ya tiene fama mundial Pasando Quinta Avenida, allí lo vas a encontrar, te lo digo Yo quiero que me lleven a Buena Vista, ay, a Buena Vista Yo quiero que me lleven a Buena Vista, ay, a Buena Vista Si tú visitas La Habana, tú vendrás a Buena Vista Si tú visitas La Habana, tú vendrás a Buena Vista Que queda allá en Miramar, cruzando por la autopista, tú ves Yo quiero que me lleven a Buena Vista, ay, a Buena Vista Yo quiero que me lleven a Buena Vista, ay, a Buena Vista Que lo que quiero es que me digan que es la 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 que es A buena vista, que te gusta buena vista, a buena vista Gracias Cómprame mi maní Calientito el maní Cacerita no te vayas a dormir sin comer tus curuchos de maní Calientito el maní Cómprame portavoz Que sabrosito y rico está, no se le puede pedir más Cómprame mi maní Ay, cacerita no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir Y va a ser muy tarde ya Maní Que calientito el maní Te traigo mi querer, mi amor Y mi maní Cuando las calles solas están Es casera de mi corazón Que sabrosito y rico está No se le puede pedir más Caserita no te vayas a dormir Sin comer un cucurucho de maní Maní Si te quieres con el pico divertir Cómprame un cucurucho de maní Cuando las calles solas están Es casera de mi corazón Ay caserita no me dejes ir Porque después te vas a arrepentir Y va a ser muy tarde ya Oye como suena Este tumbao Oye como suena Este tumbao Oye como suena Este tumbao Óyelo Ya está pegado Oye como suena Este tumbao Óyelo Ya está pegado Oye como suena Este tumbado, óyelo, ya está pegado Y ya está pegado Oye como suena, este tumbado, óyelo, ya está pegado Oye como suena, este tumbado, óyelo, ya está pegado Oye como suena, este tumbado, óyelo, ya está pegado Oye como suena, este tumbado, óyelo, ya está pegado Oye como suena, este tumbado, óyelo, ya está pegado Oye como suena, este tumbado, óyelo, ya está pegado Oye como suena, este tumbado, óyelo Óyelo, ya está pegado 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 Oye como suena, este tumbado, óyelo, ya está pegado Oye como suena, este tumbado, óyelo, ya está pegado 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 Del fondo del mar traeré para ti Preciado tesoro me pondré en tus manos Del cielo traeré un rayo de sol Y el rumor del viento te irá cuando te quiero Y en la fresca mañana se vestirá de fiesta Con su mejor color A rendirte homenaje con luces de alborada La más hermosa flor Todo eso y mal traerá para ti Este corazón elaborado Porque tú le has dado la felicidad Música Y en la fresca mañana se vestirá de fiesta Con su mejor color A rendirte homenaje con luces de alborada La más hermosa flor Todo eso y mal traerá para ti Este corazón enamorado Porque tú le has dado la felicidad La felicidad La felicidad Música Ando buscando, ando Novia para casarme Novia para casarme Y no la encuentro Ando buscando, ando Novia para casarme Y no la encuentro Ando atrás de una jefa Música Que por fe Pa' que por fe Pa' que ningún cigarrón Me la vaya a levantar Pa' que ningún cigarrón Me la vaya a levantar Ando buscando, ando, novia para casarme y no la encuentro Ando buscando, ando, novia para casarme y no la encuentro Ando tras de una jefa que por fea causa espanto Pa' que ningún cigarrón me la vaya a levantar Pa' que ningún cigarrón me la vaya a levantar Oye mi amigo Miguel, no te pongas a escoger Oye mi amigo Miguel, te lo digo por tu bien Oye mi amigo Miguel, no te pongas a escoger tu bien Oye mi amigo Miguel, no te pongas a escoger Oye mi amigo Miguel, no te pongas a escoger Oye mi amigo Miguel, no te pongas a escoger Oye mi amigo Miguel, no te pongas a escoger Oye mi amigo Miguel, no te pongas a escoger Oye mi amigo Miguel, no te pongas a escoger Oye mi amigo Miguel, no te pongas a escoger Oye mi amigo Miguel, no te pongas a escoger Oye mi amigo Miguel, no te pongas a escoger El tiempo se fue derramando en lágrimas Que se perdieron en el camino buscando el mar El tiempo se fue derramando en lágrimas que se perdieron en el camino buscando el mar Vuelve Guajiro, vuelve, vuelve hermano en el campo Recupera tu caballo, recupera tus estrellas y a tus hermanos que se quedaron Se fue para la ciudad, no, no para la Guajira, no Se fue para la ciudad, no, no para la Guajira, no Música El tiempo se fue derramando en lágrimas que se quedaron en el camino buscando el mar Música El tiempo se fue derramando en lágrimas que se perdieron en el camino buscando el mar Vuelve Guajiro, vuelve, vuelve hermano en el campo Recupera tu caballo, recupera tus estrellas y a tus hermanos que se quedaron Música Se fue para la ciudad, no, no para la Guajira, no Se fue para la ciudad, no, no para la Guajira, no Se fue para la ciudad, no, no para la Guajira, no Se fue para la ciudad, no, no para la Guajira, no Se fue para la ciudad, no, no para la Guajira, no Se fue para la ciudad, no, no para la Guajira Se fue para la ciudad, no Para la ciudad, no para la Guajira, no La detalla por prego, que toda su mercancía la detalla por prego Óyeme pregonar, la mierda que traigo aquí Traigo yuca berenjenas y mazorgas de maíz Traigo yuca berenjenas y mazorgas de maíz Santiago de Cuba tiene por orgullo y tradición Santiago de Cuba tiene por orgullo y tradición Que toda su mercancía la detalla por prego Que toda su mercancía la detalla por prego Óyeme pregonar, la mierda que traigo aquí Traigo yuca berenjenas y mazorgas de maíz Traigo yuca berenjenas y mazorgas de maíz También traigo, también traigo Harina de maíz criolla Harina de maíz criolla Harina de maíz criolla Carcerita pon la olla Harina de maíz criolla Echarle aceite, sal y cebolla Harina de maíz criolla Óyeme, se come bien caliente en la olla Harina de maíz criolla Y ahora viene Jesúsito a calentar en la olla Harina de maíz criolla Harina de maíz criolla Harina de maíz criolla Argu很多 hacemos t willing Gracias por ver el video. 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 Así no, así no, papacito, así no, así no, así no. Esas hermosas montañas. Sí, señor. Que tantos paisajes brindan. Esas hermosas montañas. Sí, señor. Que tantos paisajes brindan. De ellas vive la calma. Así no, papacito, así no. Así no, así no. Así no, papacito, así no, así no. Así no, así no. El cacao y el café. Sí, señor. Sí, señor. Así no, así no. Así no. Este son. Este son. que has escuchado. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. PYM JBZ. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!